Y nos vamos de aventura, pero con todos Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar De una buena aventura, de caza, pesca y más Aventura con todo, aventura con todo y mucho más Un poquito agarramos, es que mal el día que llega Pero aquí Tiene que saber pelar Yo estoy puesto, yo les he enseñado, ya saben Yo les he enseñado pelar Dicen que el peijito es lo más rico que hay Se les sale lo de arriba Sí, los peijitos están buenos que los dejen así con el peijito De Usulotán, ¿de qué parte de Usulotán son? Santa Elena Ah, ahí cerquita, entonces habéis visto usted de la coluna, ahí para arriba En el del segundo Redondel, para arriba Bueno, pasando el primer Redondel, pero después para Santelena está la entrada, para arriba Yo conozco ahí Ahí me hospedo, yo a veces cuando, yo tengo amigos ahí, pero a veces me hospedo cuando Vengo de San Miguel, me hospedo ahí para vino, para el aeropuerto Ahí rento hotel cuando paso por ahí Ahí mero en la entrada de Santelena No sé cómo se llama, no me acuerdo, pero es uno que está ahí, bien cerquita de la calle En la calle de la calle Ah, pues bien Ajá Es que ahí están nosotros, hay un hotel, un hotelito ahí Tranquilo Es barato, hombre, de la noche ahí, 10 pesos 10 pesos, ¿qué es lo que se vale? 10 pesos ¿Están, van? Oye, no Bueno, no, bueno, el Diga Bueno, aquí están, amigos Clamita Recompilación de España Ahí, ahí está Aquí, la朝 con el paisano esto es todo Sí tenemos Todos son hermanas, familia Sí, todos Sí Está bueno Bueno, este video lo voy a ver ahora, que lo miren Ahí Vamos Tenemos Buenas para los dedos está bárbaro está bien alineado lo tiene bien, por eso es que le pega bien la uña, ahora es la uña viva la agarraron ese es para consumir ese es macho, ve que ese va a ser alfa mira desde pequeño lleva allá que va a ser alfa rojo, dale vuelta desde pequeño va que es alfa ahí está su victoria fue un LIX LIX LIBRE 22 está allá LIX 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estamos con el amigo! ¿De dónde has venido amigo? ¿Desde dónde? ¿Desde Indiana? ¿Indiana? ahí está el garroba, si es que son duros también ahí está el garroba, miren tírenme ahí ahí está no, pero tírenme hasta que caiga ahí no va a caer ahí sí, ya tiene dos, tres tiros o tiene que pegarle la cabeza para que caiga ahí está pegada, ya la iguanita si, pero si se van a hallar si se van a hallar, si se van a hallar imagina que usted la vio ahí platicando y usted la vino a hallar y subió de allá, ella sola se mostró o sea, subió de abajo ay, ay, lo que pasa es que hay que tomar dos pasos y ellas se ven tírenle otro en la cabeza porque la floja nos pata ahí está nuestro amigo este no, en la cabeza es porque la floja porque ya está agarrada por eso o sea, está pegada, pero todavía tiene un saludo ahí para todos los cazadores ahí está, miren, ahí pega en la cabeza que está agarrada por eso así, entonces Un poco de muro ¿Crees que la va a tirar el? Ahí viene ya Ya Si es macho ha de estar flaco ahorita por lo que se mira Las hembras están gorditas Están perdienitos de Ven aquí Hay que estar atento a las ramas Porque a veces ya salen Ahí quedó ya colgada la iguana No hay contra luz No hay contra luz No hay contra luz Pero Estamos viendo si logramos verla un poco No es tan fácil Para la que estamos con nuestros amigos que vienen de Indiana Voy a dar un video para el canal La de arriba Chris 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 Esa ramas que está ahí es La otra No se juega la ramita No se juega la ramita Ya es buscar un peligro No se juega la ramita No se juega la rueda No se juega la rueda No se juega la rueda A ver, trae el avión El bacho Va a estar flaco Tiene carne Es que andan Andan andando a la lejendra Andan andando a la lejendra duro Andan andando a la lejendra Ya pasa el 3, ya va ¿Qué clase de rifle anda? Un L, I, X Un tiro seguro en la cabeza Hasta con 1.77 Cuidado, Chris Ahí le pegó Y esa está viva Usted no crea que no está viva Esa iguana está viva todavía Si le afloja los nervios Pero esa iguana está viva Esa fue el que la dejó aflojada Arriba de una vez No, porque es con el hermano Y nos vamos de aventura Pero con todos Nos vamos a divertir Nos vamos a disfrutar De una buena aventura De caza, pesca y más Aventura con todo Aventura con todo Y mucho más textos se., más todos No, porque es la medida Que es la medida Oma, porque es la medida